Es fuerte, pero tranquilo, tranquilo, también puede por minuto, ni lo siente. Listo, de ahí pasamos a este punto que es el India Romeo Juliet 23, pasamos a PAMES, en PAMES y avísame el tema del landing. Listo, entonces, a este punto, landing lights en on, passenger signs ya está en on, tenemos Hydrolex y PAMP out en on, eso nunca los apague, en on, apu on, apu air en on, en engine air, los 4 en off. Mientras tanto, vamos a esperar que se prenda el APU. Ya, espérate, un poquito menos leve ese descenso. Que sea unos 2.000, 1.500 pies, vamos a buscar ahí. 1.500, por ahí lo buscamos. Sí, por ahí. Ya está. Perfecto. Claro, 5.000 pies hemos llegado, un poquito menos el descenso. Listo, yo creo que uno más ahí. Ya, ahí está genial. Dale vertical. Listo. Una vez descendí con el horizonte de vitalio, un 25 grados de la red blanca, full, tierra del horizonte. Jaja, that's too much. Y ahora sí, esto, el speed break ya no nos sirve. Eh, el descenso ya menos, 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 menos. Menos, menos, menos. Mucho menos, mucho menos. Más suave el descenso, más suave. 500 pies por minuto está genial. Ahora, el descenso lo vamos a hacer para, eh, 1.500 pies. Listo, un poquito más de power ahí. Listo. Ya está. Ahora sí. Después de eso, tenemos que irnos a PAMES. Listo, PAMES 3.500 pies. Listo, ahora sí. Eh, dice, ¿vas con viento de jeta o con viento de... No, no. Estoy con viento en jeta. Viento en jeta de 130. Viento en jeta. Perdón, no había visto tu pregunta, Frank. ¿Me perdonas? Perdóname, no vi tu pregunta. Gente, está bien que te guste flotar, pero no nos mates esta vez, por favor. No, mentiras. Te voy a bañar, ¿ah? Jajaja. A ver, espérate. ¿Cuándo tiene este? Uh, 1.200. 1.300 metros. 1.300 metros tiene esto. PAMES es igual a grabar aterrizaje. 10 millas para PAMES. 10 millas para PAMES. Oye, tenemos 1.300 metros. 1.300 metros para aterrizar, weón. Y eso, menos. La con... Y es pista de grava, tío. Uy, nos vamos a matar, weón. Nos vamos a matar, nos vamos a matar, nos vamos a matar. Dios mío, me quiero morir. Ni siquiera sé si esto tiene el autobrick, esa nota, porque este es el brick temper, pero me parece que es un ventilador de frenos. A ver. A ver. Tan, 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 tan. A ver. PAMES 3.500. Vamos a llegar antes de PAMES. Vamos a llegar un poquito más bajos. Pásame, na, 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 se vino la pachanga. Dale, pelado, no pares nunca más. Na, 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 noche no es larga. 1.500. Dale, pelado, no pares nunca más. Vamos a mantener acá 3.000 pies. Pista, ni la veo. Ni la veo, no sé dónde estará la pista. No sé a dónde estaré yendo, pero igual le estoy aterrizando. Algo le hicieron a Frank porque anda de buen humor. Le dieron el chiquito a Frank. Le han dado el chiquito a Frank. Listo. Ahora sí, altímetros. 1.200. 1.200 el altímetro. Listo, luces tenemos y todo está bien. Dale, pelado, no pares nunca más. A ver, a 103 esto lo voy a pasar. Yo te pido, por favor, no me busques. Mando en modo yogur. ¿Cómo hice ese mod? Ahora sí, vamos a ponerle Borlock. Listo, acá también NAF. 1.03. Listo. Ya estamos. No tengo pista a la vista todavía. No tengo pista a la vista. No sé dónde carajos estoy yendo, pero no tengo pista a la vista. A ver. A la mía 11 va a estar a 2.400 pies. Estoy a 3 semillas. A ver. A ver. Ahora sí. Robamos el landing. No rompas de nuevo el avión, gracias. De nada, de nada. Pasa nada, pasa nada. Es que no veo todavía nada en la pista de aterrizaje, bueno. Yo voy a aterrizar, bueno. Ah, ya está, ya la vi. Esta es. Puta, bien pendeja, ¿verdad? Para verlo. ¿Sabes qué? Heading. Ah, qué chucha. Me importa un comino, tú. A ver. Espérate. Mía. 5 a 1.500 pies. A ver, vamos a reducir para poner el primer punto de flaps. Un poquito más a la izquierda. A ver. Listo, primer punto de flaps. A ver. Ahí está, esa es la pista. Esa es la pista. Es más, quiero decir que ni siquiera he visto el escenario. No lo he visto, no lo he probado. No lo he probado al escenario. A ver, tren abajo. No, ni siquiera he probado al escenario. No lo he probado, tío. Ala, tengo miedo de matarnos. Tengo miedo de matarnos, tío. A ver. P-check, flaps 24. P-check, flaps 30. Vamos a alinear una bombista. Uy, tengo miedo, ¿ah? Cuando seamos, seamos clic, 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 clic. Y, speed check, flaps full. Ya. Tenemos mil, sos viendo, mil trescientos, menos de mil cuatrocientos metros de pista, ¿ah? Menos de mil cuatrocientos metros de pista. Ay, 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 mamita lo que se nos viene, ¿ah? ¿No hay pista? No, la pista está al frente. O ese no es la pista. No, ahí está la pista, ¿ves? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué asusta? No asusten. A ver. Con fe que lo hacemos. La vamos a hacer, muchachos. La vamos a hacer. Estén tranquilos. Confíen en mí. Confíen, confíen. La confianza es lo primero. Solo que serían raras las montañas, o no sé por qué. El Daxlin se ve mejor. A ver. ¿Cuánta ose? A ver. Ahora sí. Armamos los speed brakes. Llandín. A ver. Ya. Ya, corta el avión. 50, 40, 30, 20, 10. Uy, bueno. A buena hora la pista está de subida. A buena hora la pista está de subida, tío. Uy. Uy. Qué buen aterrizaje, bro. Qué buen aterrizaje, tío. Uy, ay, ay. Ay, me quiero morir, weón. Llegamos a adelantar, tío, tío. Uy, ay, ay. Uy, ay, ay. ¿Qué tal? No hay persona más crack que yo, weón. No lo hay. No hay persona más crack que yo, ¿me entiendes? Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. En menos de 1.400 metros de pista hemos aterrizado. Locura, weón. Locura, locura, locura. Qué lindo. Y lo favorable que tuvimos es que la pista está en subida. Eso fue lo favorable, tío. No me descargué el fotorreal. ¿Había un fotorreal? No sabía. Sí, no me lo había descargado. Por razón veo todo raro. A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Es acá o al otro lado? No, es al otro lado, es al otro lado, es al otro lado. Él es al otro lado. Vamos a hacerlo más rápido, ¿ya? Él es al otro lado. Voy a dejar los flaps ahí para... Para ver la repel landing y así no se me alore. Lo hice lo que hace una hora y media por un árbol. No, fue muy buen aterrizaje, tío. Fue muy buen aterrizaje. Fue muy buen aterrizaje. Miren, tío. Es como... ¿Qué es? Nieve, pues, ¿no? Claro, imbécil. Vamos a irnos para allá. Qué lindo, don. Precioso. Aterrizaje en otro lado. Dice, de comer... Sopiaya con mayonesa y pollo crudo. ¿Qué? No, no entiendo eso. A ver. Ah, mira, tenemos este compadre acá. Dice, más a la izquierda. Ahora, más hacia ti. Más a la izquierda. Ya. Tío de fresa con leche. Ahí está bien. Un poquito más adelante. Y ahí está bien. Vamos a la RP landing, muchachos. Antes de apagar motores y todo. A ver. Acelera a ver si bota nieve. A ver. Vamos a frenar. No, no bota nieve. No hay nieve que bote. No bota nieve, no bota nieve. Ya, vamos a la RP landing. Vamos a la RP landing. A ver. Stop recording. Y vamos a darle a... Replay. A ver. Vamos a darle a RP landing. Vamos a ponerle pausa. Vamos a ponerle un poquito más adelante. Donde bajé el tren, bajé los flaps, todo. Tenía ya pista a la vista. Vamos a ver ese landing, a ver. A ver. A ver. Vamos a ver cómo estuvo ese landing. Para mí estuvo precioso ese landing. Hermoso, güey. Para mí estuvo precioso ese landing. Lindo, lindo landing, güey. A ver. Positivo, positivo. Positivo ese aterrizaje. Positivo ese landing. Qué lindo, aterrizaje en la Antártida. Es algo loco, ¿me entiendes? Tú dices en X-Flendish. ¿Qué te puedo decir, querido Frank? ¿Qué te puedo decir? Lindo, lindo. Me gustó, me gustó este vuelo. Me gustó, estuvo lindo. Estuvo lindo. Estuvo bien bonito este aterrizaje. Vamos a ver otra vista. Vamos a ponerle pausa. Vamos a ponerle un poquito más atrás. Voy a poner acá cámara. Parece que me voy a mover. Parece que me voy a mover. A ver. Vamos a ponerme acá. Y vamos a la rep del landing, a ver. A ver ahí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí, a ver. Replay. Resume replay. No, no te muevas, no te muevas. Quédate estático, quédate estático, por favor. A ver. O sea, ¿por qué se mueve? ¿Alguien sabe cómo puedo? ¿Alguien sabe cómo puedo? Espera, 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 espera. Vamos a poner pausa. A ver. Final de zoom. A ver, vamos a ver cómo estuvo desde aquí el landing, ¿ya? Qué lindo es el de este avión, güey. Me encanta este avión. Vamos a darle a... Resume replay. También me encanta un huevo. Me encanta un huevo este, este. A ver. Uy, papá, qué rico. Qué lindo. Ahí está. Aterrizó el avión, tío. Precioso. Preciosura del señor. Bueno, gente. Vamos a dejarlo ya donde estaba, en el parking. Vamos a dejarlo ahí. Listo. Hágale esto, papeto. Listo. Listo. Vamos a poner los flaps nuevamente arriba. Vamos a poner parking. Y yo creo que motores afuera. Dejamos solo una bomba de combustible. Landías ya los apagamos. Esto también los apagamos. Quedamos con los packs. Los stroge. Salimos, beacon afuera. Y listo. Vamos a apagar esto también. Esto también off y reset. Y perfecto. Vamos a poner acá entonces. Aircraft. Packs. Ponemos shocks. Gran power para no tirarnos el combustible. Listo. Y stairs. Bueno, gente. Espérate que no hemos apagado las luces acá. Listo. Muchachos, hemos llegado a la Antártida. O a la Antártica. Espero que han entrado tres minutos. Sí, no sé qué hablar de comida. Está muy bien que no hemos apagado. Qué huevo a estar hablando. Bueno. Gente, espero que les ha gustado el stream. Ha sido un stream bravazo. Un stream que hemos pasado. ¿Cuántas horas? Vamos a checar cuántas horas de stream hemos hecho. Unas. Tres horas con casi cincuenta minutos. Un placer. Nos vemos en el próximo stream. Un placer, mi hermano. Buen stream. Gracias, Diego. Gracias, gente. Toda la gente que estuvo. Muchas gracias. A la gente que honoro. Y ha sido un stream de full donaciones. Y feliz. Contento porque. Seguro.